No te vienes conmigo. Que eso es Inglaterra, no tenemos jurisdicción, no podemos entrar, Jesús. Ya, pero podremos hacer turismo. Ya ha cruzado la frontera, tenemos que pasar a Ceuta. Podemos pedir la extradición. De un inglés que no tiene delitos en su país y que vive en Inglaterra, porque eso es Inglaterra, ¿eh? Esta es una película fronteriza, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, una película de frontera, cuyos personajes son fronterizos. Yo creo que El Niño es una de esas pelis que, bueno, había cierta necesidad de contar una realidad que está ahí. Bueno, pues vamos a darles otra foto. Roda de prensa con todos los periodistas detrás y mil kilos de cocaína. Es una película que no propone una solución desde el principio, ¿no? Hay unos buenos y unos malos, sino que la línea a veces no está tan clara, ¿no? En viste los coño, que se entienden de una puta vez, ¿de qué va esto? Pero ¿qué te pasa aquí hoy? ¿Dónde está el límite, no? Yo creo que toda la película bordea eso. Es hacerme curro, salir a pillar a los malos y ya está. Es una zona en la que hay mucha tentación. Que a lo que quiere algo le cuesta. O sea, lo tienes al alcance de la mano. Hay un montón de dinero. ¿La cosa es que queréis? ¿Queréis qué? ¡Somos ricos por ti! Y la historia que cuenta el niño creo que es una historia extraordinaria y que merece ser conocida. Pero que yo no soy tonto, coño, que yo controlo. Porque al fin y al cabo es por lo que hacemos, ¿no? Para entretener, para que la gente disfrute, para que se emocione, para que se conmueva, para que se ría, para que llore. Tengo miedo. Y que cuando el espectador se vaya a su casa, se le quede. ¿O sea como empiezan los grandes viajes? Con paso. Eso es lo que me gustaría que le ocurriera a los espectadores. Que se sumergirle en un universo, el universo del niño. El niño. 29 de agosto en Cines. 30 de agosto en Cines.